¿Quién está aquí? ¿Cuánto están en el Señor? ¿Cuál es el Señor? ¿Nos tenemos cuantos? ¿Hacemos cuantos en el futuro? ¿Cuántos? ¿Cómo puedo hacerse? ¿Cuántos en el millón de imágenes del barrio? ¿Cuántos miras en el barrio? ¿Cuántos miras? ¿Cuántos miras a ver? ¿Cuántos me quedas? Sí, vamos a hablar de una hermana? ¿Cuántos miras en el barrio? Me quedas en la barrio y me terminas con la barrio ¿Cuántos miras? ¿No hay mas llamadas? ¿Cuántos miras en el barrio? Gracias.